¿Cuánto cuesta lo que tengo que comprar? Algunas personas han buscado la solución en el precio justo, pero se encuentran con la contradicción de que si un precio justo es aquel que remunera bien al que produce o un precio que puede ser accesible a la mayoría. Es una contradicción sin respuesta, simplemente porque lo que media en ese precio es el peso. Si seguimos tasando los precios a través de pesos, nunca encontraremos un precio justo, porque el peso nace de un sistema de deuda y de usura. Pero si no podemos encontrar un precio justo de esta manera, si podemos buscar intercambios más justos. ¿Cómo es eso? Justo dejando de enfatizar el precio y tratando de darle prioridad a otras cosas más importantes. Por ejemplo, la alegría con la que hiciste lo que me estás ofreciendo. ¿Lo compartiste con tus amigos? ¿Estabas cantando cuando lo estabas haciendo? O la utilidad que tiene para ti. ¿Qué tan necesario es lo que yo te estoy ofreciendo? La construcción social que estamos haciendo al hacer este intercambio. Todos estos principios y valores valen más que el precio. Hay experiencias muy concretas que manifiestan este tipo de cosas. Este es el caso de la red de trueque Purépecha, que lleva ya 20 años haciendo trueques a lo largo del lago de Páscuaro. En diferentes comunidades indígenas purépechas se reúnen cada 15 días o cada mes para hacer intercambios totalmente libres de dinero. Esta es una experiencia que retoma muchos principios y muchas actitudes indígenas como la reciprocidad, la solidaridad, la ayuda mutua. Justo a principios que nosotros acá en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, también estamos tratando de retomar. Nuestra oportunidad es seguir manteniendo las experiencias y los espacios de intercambio en donde es posible construir estas nuevas realidades en función de lo que aprendemos del pasado y de lo que somos capaces de soñar. Una de estas experiencias es la feria de multitrueque que durante cuatro años estuvo presente en la Magdalena Michuca. Para el siguiente tianguis de multitrueque estaremos moviéndonos de sede. En esta ocasión vamos a estar en la Casa de los Amigos, que está ubicado en Ignacio Mariscal, número 132, en la Colonia Tabacalera, muy cerca del Monumento a la Revolución. Este cambio, pensamos, nos puede dar una mejor manera para crear un modelo más propicio en la Ciudad de México. Un modelo de intercambios que combine el arraigo, el piso firme que necesitamos tener, con la movilidad y el movimiento que esta ciudad nos impone. Durante estos cuatro años estuvimos en la Michuca creciendo una semillita que se consolidó y que nació y que germinó y hoy podemos trasplantarnos a otros suelos. Como un árbol, tener raíces firmes y profundas, pero al mismo tiempo ramas que se mueven, tratando de polinizar la idea de confianza y de solidaridad en esta ciudad de concreto. ¡Gracias!